Mirad Gigi, qué buena se porta Están durmiendo los camareros Recuerda un poco tipo Harry Potter, ¿verdad? Esta es la subida que os digo a la universidad Por una zona que nosotros tenemos muchas ganas de ir ¿Sí? ¿Ibas a clase? Y he crecido dos cosas No lo pensé Estamos como acojonados de que Gigi de repente salga disparado Porque nunca le hemos quitado la correa estando fuera No era ni por compromiso ni por nada Mirad Gigi con los perros grandes No sabe si acercarse o alejarse Pau el otro día se le fue la cabeza y pidió un cargamento ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, todo día de antes de domingo de resurrección ¿Cómo se llama eso? El sábado tiene un nombre, ¿verdad? No sé, no me acuerdo El caso es que, bueno, son las 8 y 5 ahora mismo de la mañana Y me he levantado hace 20 minutos para ir a clase Siempre voy los sábados a clase de 8 y media Y así me la dejo hecha para el resto del día Y sé que puede sonar un poco En serio que madrugas para ir a clase Pero os prometo que no hay cosa que me haga empezar mejor el fin de semana En plan, me levanto con un montón de sueño cuando salgo de ahí Tengo energía Me encanta, encima hay un montón de gente en clase Y me motiva muchísimo En plan, que la gente se levante el fin de semana para ir a clase No sé qué, de hecho en la primera entresemana Empiezan a las 6, a las 7 y cuarto Pero el fin de semana está en la primera a las 8 y media Y luego otra cosa que me encanta Es ir a clase, tengo como 10 minutos desde mi casa Ver que las calles están desiertas Tío, voy a ahogar porque... Bueno, aparte de que porque un poco cuesta arriba He salido un poco acelerada de casa grabando Vistiéndome corriendo en plan que siempre me gusta llegar antes para coger sitio Me siento súper agradecida de este paseo Los sábados por la mañana hacia clase Porque como que está la luz esa del sol Así como de la mañana Hay súper poca gente en la calle Siempre veo eso, gente corriendo por allí Viene otro grupo corriendo Creo que es un grupo de estos que se hacen para las maratones Que salen un día a la semana a correr todos juntos No sé, me motiva mucho Fue de clase, me recoge Pau Y justo vamos a desayunar en este edificio Hay un patio que nunca hemos venido Y un sitio donde hacen voz de asaí, de pitaya y de no sé qué Y me ha dicho en plan, te recojo uno y media y venimos aquí a desayunar Y luego ya vamos, nos vestimos y todo esto Y quedamos con Ñigo y Cris Así que ese es el plan Ahora nos vemos ¡Suscríbete! 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 Ya he salido de clase y aquí estoy con Pau ¡Suscríbete! Hemos pedido una tostada de aguacate y un asaí de chocolate Y Pau me ha traído esto que lo dejé medio preparado para tomar velo Para no salir de mi rutina Agua con limón y vinagre de manzana Y ya está, vamos a desayunar y de ahí nos iremos a casa, ¿no? Estamos esperando a que nos... A por allí... bueno, a por allí no, a por... a duchar No, tú tienes que duchar, ya estoy listo Ya estás listo, vamos a salir Ya estoy listo más, ¿eh? Me tengo que duchar, lavarme el pelo y todo ¡Sí! Ok Sí, 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 yo tengo todavía tarea Y nada, la clase es súper bien Había un montón de gente La profesora de los sábados me encanta No sé, súper... me ha motivado muchísimo Siempre se lo digo a Pau Y tiene que venir conmigo a una clase, pero no quiere venir No, tal vez aunque me hice más Mira, mira, sí Pues ahora sí, ya estamos listos Aquí está Pau que se está comprando una colonia por internet ¿Me vas a comprar? Si está mejor de precio, cómpratela por internet Si no, esperaría los aules Los aules hay, eh Es que no sé lo que cueste, los aules no sé si van a estar o no Es como esperarme hasta igual dentro de un mes o así No sé Bueno, habéis visto que hemos ido a recoger un paquete Abajo ahí en el buzón Y es que Pau el otro día se le fue la cabeza Y pidió un cargamento de granola Y ha comprado sabores nuevos Así que a ver qué tal están, vamos a abrirlo Luego con un cuchillo Dejo aquí el camaro, a ver Mira, esta de turmeric Matcha Más matcha Y carbón Esta está tan buena Está increíble Y de esta marca, la de cacao La de chocolate también está muy rica Las compraste con descuento me dijiste Pero no sabía cuánto Creo que fue como 25% No, 20% de descuento ¿En serio? Qué bien Y nada, ahora estamos esperando a que vengan Cris y Íñigo a recogernos Y ya iremos al paseíto Le hemos preguntado si al plan podemos llevar a Gigi Y nos han dicho que sí Que es en plan dar paseíto O sea, no es un hiking Dar como paseos por una zona que Nosotros tenemos muchas ganas de ir, ¿verdad? Porque ellos siempre hablan de Green Lake Y no sé realmente si es tan bonito o no Pero ellos van mucho Entonces vamos a ir por ahí Y luego vamos a ir por donde estuve yo el otro día Para devolver el paquete de Amazon Por... Pero en vez del centro comercial En la Universidad de Washington Y también me ha dicho que hay como una biblioteca muy chula La antigua, ¿no? Es donde están los árboles estos que han florecido Y que tal Pero me dijo a veces un zumbón de gente De hecho me enseñó fotos Y había muchísima gente viéndolo Porque son unos árboles No sé qué tipo de árboles Pero... Estos con las flores así Bueno, no sé En un ratillo lo vamos a ver Y el caso es que ellos fueron Cuando vinieron Ignacio y Megan Nuestros amigos de San Diego Que estuvieron aquí como hace dos, tres fines de semana Lo que pasa es que ahí no hice vlog Y no... No había enterado Pero bueno, estuvieron aquí Y mientras nosotros hacíamos otros planes Ellos hicieron este plan Y decían que estaba muy bonito Así que nada Hoy iremos de nuevo O sea, hoy repiten plan Pero con nosotros Y nada, la verdad es que me apetece a mí Dar paseitos Y que venga allí y todo Y luego seguramente vayamos a comer A un restaurante indio Que yo nunca había comido la comida india Hasta que conocí a mi amiga esta americana Que es... ¿Has hablado con ellos y a ellos les parece bien? Sí Ella es hijo de padre indio Y entonces una noche pues diciendo En plan de Bueno, ¿qué hacemos esta noche? No sé qué Venga, vamos a cenar Dijo ella a un restaurante indio Y fuimos típicos Súper de verdad No sé, bueno Ella decía que era súper de verdad En plan que estaba súper conseguido Y me encantó O sea, a mí no me gusta la comida picante Y la verdad es que picaba un poco Pero me puse fina O sea, y es que eso Yo le decía a Pau Si no me hubiese gustado No me hubiese visto comer así No era ni por compromiso Ni por nada Me encantó Me harté de comer Y tengo muchas ganas de volver a ir hoy Y luego eso fue como súper barato Entre 40 y 50 la pareja Pero de normal Yo no suelo beber alcohol por ejemplo Y Pau a lo mejor se lleve una cerveza Y ya en cualquier restaurante Pagas 40 o 50 dólares Por dos entrantes O por tres platos ¿No Pau? Sí En plan La cuenta suele ser eso Y en este sitio pedimos entrantes Pedimos platos Pedimos el pan este El nan este Que te ponen Para mojar la salsa Eh... Pidieron vino Pidieron cerveza Dieron un montón de cosas Y eso nos pareció que era barato Y luego encima nos llevamos Porque los platos eran enormes Y ya está Así que nada Ahora nos vemos Y ya está Mira a Gigi con los perros grandes No sabe si acercarse o alejarse Venga Gigi acércate Estamos ya en Green Lake Y nada Es como un barrio más de Seattle Y es muy bonito Está como el lago este Y luego alrededor hay un caminito Y hay una parte para bici Y otra parte para andar Después un poquito Tipo parque Y luego ya casas Y no sé qué Donde hemos aparcado Hemos visto que nos recordaba mucho Pau ha dicho Esto se parece a Lakeview Que es el barrio Donde nosotros vivíamos en Chicago Porque era en plan Como residencial Pero aparte Como restaurante No sé Muy... Muy guay Tipo como pueblecito Al lado de la ciudad Y nos ha gustado mucho Y acabo de decirle a Pau Tío Teníamos que habernos traído el dron Porque es súper chulo Y no hemos caído Claro Como no sabíamos bien Donde veníamos Sabíamos que había un lago y tal Pero no... No hemos caído lo del dron Y hubiese estado guay volarlo Hay gente con canoa No mucha Pero hay alguna gente con la canoa Hemos visto otros con una barquita Estamos por aquí paseando Súper agustitos Hay un montón de perros Y acercándose a todos Es muy gracioso Porque hay algunos que Ya no por el tamaño Hay algunos que le gustan Da igual si son grandes o pequeños Y hay otros que le dan miedo Y es en plan Yo pensábamos Los grandes le dan miedo Pero no Porque también se acerca a perros grandes No sé ¿Están miniatarios? Sí ¡Hola! 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 ¡Mirad qué pedazo de perro! ¡Precioso! ¡Mirad las pisadas! Al lado de estos tan chiquititos Estos tienen cuatro meses Son de pelo largo Tegas de pelo largo Y yo aquí con ocho mesecitos Seguimos caminando por aquí Y se ha encontrado Un montón de perritos Y ahora justo Hemos encontrado uno Que tiene tres meses y medio ¿No? Ha dicho cuatro Precioso, blanquito Ahora os lo enseño Y el dueño le ha quitado La correa Para que juegue Porque se estaban liando Las correas Y también le hemos quitado La correa Y estamos como acojonados De que Y de repente Salga a disparar Porque nunca le hemos quitado La correa Estando fuera No sé que no nada Como fue Mira 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 Seguimos paseando por aquí Mira, tienen aquí ya todos los calles Estos preparados, bueno estos no son calles Lo que hay detrás sí, ahí Y supongo que es para alquilarlo o algo O alguna gente que los tendrá aquí ya puestos No sé, lo tienen aquí todo preparado ya para el verano Mira Gigi con otro perrito Tengo ganas de que llegue el verano y probar porque nunca he hecho kayak ¿Pau tú has hecho? No, yo sí que he hecho Yo sí que he hecho Y no me fue muy bien Yo no, yo en un pantano en Granada Iba a clase ¿Sí? ¿Ibas a clase? Sí, llegué a clase De kayak yo no Aquí en Estados Unidos a las piraguas se les llaman kayak Pero realmente una piragua no es un kayak En España está la diferenciación de piragua, kayak, canoa Cosas de estas aquí El plan es un kayak Yo soy muy básica, para mí es todo lo mismo Pero bueno, eso, tengo ganas de probar este año Hay un montón de patos y allí le encanta ir detrás de ellos De las palomas, de los patos, de los gansos De todo lo que tenga alas y esté en el suelo No me he dicho nada pero hemos cogido el coche y hemos venido a la zona de la universidad Y bueno, pues aquí está la universidad Ahora os dejo por aquí una imagen como de la entrada Que es como una puesta así verde muy bonita Y al final están los edificios Y esto de aquí es el estadio de los huskies Que juegan a fútbol americano No sé si habéis visto en algunos blogs Pues Pau lleva una sudadera De hecho yo la llevaba en Alcatraz Puesta que me puse una sudadera de Pau Que ponía Washington en morado Nike Y era de estos Y hasta hace un buen día O sea, llevo el abrigo yo creo que por no llevarlo en la mano Pero hace un solecito se está en la gloria Esta mañana cuando salí al gimnasio Hacía mucho más fresco que ahora Se está en la gloria Teníamos todos ganas de que saliese el sol Porque ha habido una semana nublado Viento, lluvia Muy mal, muy mal Así que nada A disfrutar de estar en la calle Mirad, esta es la subida que os digo a la universidad Por allí están los edificios Pero tienen todo este como campus así verde Súper a gustito Mirad qué pedazo de fuente tienen aquí en la universidad Pero está en obra Qué edificio más bonito Me encanta Qué gusto estudiar aquí Acá vamos a entrar en la biblioteca esta de la universidad Que es como muy famosa Y nada más entrar Mirad lo que tiene que chulo el Starbucks Un Starbucks enorme, ¿no? Y es como raro, ¿no? Es como industrial Sí, es muy chulo Me gusta que no es tanto de madera Es como tiene mucha luz ¿No? Porque ahí en la de casa Es como muy naranja De madera Bueno, y por aquí, mirad Te recuerda un poco tipo Harry Potter, ¿verdad? Sí, en plan rollo antiguo O sea, me recuerda a cuando fuimos Ahí lo he viajado a Boston Sí Si no habéis visto esos vídeos Hay una lista de reproducción que pone eso Viaja a Boston Está muy chulo Y vamos a Harvard y eso Y me recuerda a ese viaje No sé por qué De repente me he sentido Me ha recordado mucho ese viaje ¿Verdad que pena Pena la niña? La orejita siempre pata Mira las escaleras y todo ¿Verdad? No sabemos si se puede entrar con Gigi Y la llevamos aquí Intentando disimular Bueno, pero si es un bebé Gigi pasa como bebé No han dicho nada al lantar No, no estaban prestando mucha atención Me traje el entorno con Gigi Es la biblioteca Ya estamos en el restaurante Y hemos llamado Bueno, porque estaba como al norte Donde nosotros estamos Pues un poquillo más para el norte Y teníamos a Gigi De hecho ahí está Total, que no sabíamos Si podíamos traerla Y hemos llamado Para ver si tenía en terraza Patio, no sé qué Y nos han dicho Que podíamos entrar con ella En plan, han preguntado ¿Cuántos perros son? ¿Y cómo son? Y Paula ha dicho No, es pequeña La podemos tener encima En plan, en las piernas Y ha dicho Vale, vale, vení Total, que hemos llegado Son las 4 Las 4.35 de la tarde Y aquí, claro Pero el lunch ya ha acabado Y estarán esperando Para las cenas Que empezarán en un ratillo Vale, pues allí No sé si veis por ahí Un señor Están durmiendo los camareros Y hemos entrado En plan, estaba como en silencio Bueno, es que no hay Ni, no hay nada de sonido No hay, no sé Aquí hemos venido una vez Con Simri Mi amiga esta Que digo Mi amiga de americana Y va a ser la primera vez De ella Así que a ver si les gusta Y nada, yo estoy súper emocionada Porque me encantó Nuestra amiga Simri Nos dijo que en la India No suelen beber mucho alcohol Por el tema de la religión No sé qué Y que las cervezas No están muy buenas Pero Pau Siempre que va a un restaurante Así como temático Quiere probar la cerveza De ese sitio Entonces se pidió una cerveza Y esta vez se ha pedido la misma Y mirad el tamaño del botellín Os prometo que no es Ni una litrona ni nada Es el botellín Que te pide Normal Mirad el tamaño Es como muy grande, ¿no? Y es que la cámara No se ve igual de grande Es muy grande Hostia, no sé a qué estás acostumbrada Pero... Mira mi mano Qué pequeña que es Pau No, pero un botellín Puede ser por aquí Y más fino Para ya porque al final Te voy a enfocar Que te dé vergüenza Más de medio litro 650 mililitros Más de medio litro Y aquí está el Taj Mahal Y se llama Taj Mahal ¿Cómo está eso? Está muy buena O sea, no es la mejor cerveza Pero es india Mirad aquellos Qué sueño herrera ¿Quieres probar? No ¿Te amo? No Es una rubia Esta sí que me gusta Clara Bastante suavita Mira Gigi que bien se está portando A ver si ahora cuando venga la comida Sigue así de buena Mirad Gigi que buena se porta Y mirad que todavía queda comida Pues se ha portado súper bien Qué lástima mi niña Hay un perro más bueno Que ni ladra Ni te molesta Ni hace nada Y bueno Habíamos pedido Pollo tica masala Esto es cordero Y yo me he pedido Verza algo con berenjena Y me encanta Y luego aquí arroz Y allí el naan este con ajo Y ya está Y nos ha sobrado Porque ponen cantidad de ingentes Pero mirad qué cosita Hemos terminado de comer Y de repente dice Cristina No sabéis qué hora es Y nosotros sabemos que hemos llegado tarde a comer Las 7 menos 10 nos ha dado en el restaurante Hay gente cenando claramente Hemos dicho de venir a pasear un ratillo Y hemos venido al centro comercial Donde estuvimos el otro día A University Village Este que estuve con Gigi Después de lo del ojo Creo que fue el vlog anterior Pues nada Hemos venido aquí a dar un paseíto Ya se está yendo el sol Ha refrescado un poco Pero bueno Si sigue estando a gustico en la calle Vamos a dar una vuelta por las tiendas Ellos quieren tomar un café también Y nada por movernos Porque hemos comido muchísimo Ya no creo que tenemos ni nada Pues ya estamos en casa otra vez Y nada Para usar esta en la ducha Yo me voy a poner el pijama A desmaquillarme y todo Vamos a poner una peli Son las 9 y media O sea desde que nos fuimos esta mañana No hemos parado Mirad me he comprado dos cosas en H&M Que había Pues no sé Las rebajas Creo que las llaman las rebajas De primavera El Spring Sale Y he cogido dos cosas Vamos a ver Una es esta sudadera Que me encanta Casi crop top Y nada De manga larga normal Tiene ahí el simbol de Brooklyn La cremallera Y costaba 11 dólares Pero tenía un extra En 30% O sea me ha gustado Creo que 8 o así Y luego este jersey Que tiene pues El cuellecito así Así como rizado Y los puños también así Y así pegadito Y costaba 16 También tenía un 30% extra O sea que es súper bien Y nada más Hemos estado por ahí Cris y yo Dando una vuelta por las tiendas Bueno por las tiendas Por H&M No sé dónde más hemos entrado Que ni vamos a cenar Ni nada O una fruta O directamente Si vemos una serie de palomitas Que por esto Seguimos viendo The Act Y tenéis que verla O sea es que es buenísima Ya la recomendé en el vlog anterior Pero que estamos súper enganchados Y es real El vlog anterior fue hace dos días Así que nada Voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog Porque realmente ya no vamos a hacer nada más Espero que os haya gustado este día Este sábado intenso De estar todos los días en la calle Darle like No os olvidéis de suscribiros al canal Seguidme también por Instagram Que por ahí también siempre cuento cosas Y nada más Que os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!